Un guarda del sistema penitenciario asesinó este jueves al preso político Edi Antonio Montes Praslin de un disparo por la espalda en la cárcela Modelo. El Ministerio de Gobernación justificó la muerte asegurando que los reos de conciencia protagonizaron un motín y los sentinelas carcelarios actuaron en defensa propia. Sin embargo, el relato de los presos que también fueron agredidos y reprimidos contradice la versión oficial. La muerte de Montes Praslin ocurrió cuando la Cruz Roja Internacional estaba de visita en los penales. Además de la muerte de Montes Praslin, al menos quedaron 17 presos políticos heridos de seriedad. El asesinato de este ciudadano de nacionalidad norteamericana de 57 años ha reavivado la brutalidad de la represión de la dictadura y la demanda que se conforme una fiscalía independiente para investigar los crímenes. En Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas abordó la grave crisis de derechos humanos y sociopolítica que atraviesa Nicaragua. Más de 90 países se pronunciaron demandando la liberación de los presos políticos. La ONU emitió 259 recomendaciones sobre derechos humanos, reprobando al gobierno en el examen periódico universal. El delegado de la dictadura no solo mintió con descaro ante la ONU, sino que negó la existencia de que hayan periodistas presos como Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. El Banco Centroamericano de Integración Económica, Bessie, continúa financiando a la policía represiva de la dictadura Ortega Murillo. Después de sorprender e indignar al país al publicar un llamado de licitación para adjudicar casi 544 mil dólares en vehículos para la policía, el banco sacó otro aviso de licitación, esta vez para adquirir un equipo informático para el fortalecimiento del sistema automatizado de investigación policial, por un poco más de 393 mil dólares. En total, el Bessie planea desembolsar más de 2 millones de dólares a la policía en 2019. Un nuevo informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, Funides, estima que el desempleo podría llegar entre el 7.5% y el 8.5% al final de 2019. Es decir, una legión de 66 mil y 98 mil nuevos desempleados. Funides también señaló que la crisis ha impactado directamente a las mujeres. Las actividades más afectadas en el contexto de la crisis han sido aquellas donde las mujeres tienen más presencia, tales como comercio, hoteles y restaurantes. La reforma tributaria de Ortega provocó una caída en la recaudación de 12.3% en su primer trimestre. Los datos oficiales confirmaron una debacle tributaria que obligó al gobierno a recortar sus gastos en 6 mil millones de Córdobas, disminuyendo la inversión pública y apretando la faja a los trabajadores del sector público. Una publicación de confidencial basada en la planilla de la Cancillería del Régimen reveló que el expresidente de El Salvador, Mauricio Funes, prófugo de la justicia en su país, devenga un salario de 90 mil Córdobas mensuales, unos 2.739 dólares al cambio oficial. También se conoció que su hijo Diego Roberto Funes Cañas también recibe un salario por la suma de 47.250 Córdobas. La noticia ha generado repudio e indignación en Nicaragua, ex diplomáticos calificaron el contrato de Funes como un arreglo entre mafiosos que liquida el escalafón diplomático. Un informe de la Universidad Nacional de Defensa del Pentágono de los Estados Unidos reveló que el fallecido Hugo Chávez heredó a Nicolás Maduro una red criminal global de lavado de dinero, con implicaciones en Nicaragua, El Salvador, Rusia, Hong Kong, Venezuela, paraísos financieros. De acuerdo al investigador Douglas Fara, la red movió un mínimo de 10 mil millones de dólares que se originaron en el narcotráfico y la minería ilegal. Las negociaciones entre la dictadura de Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia continúan en un punto muerto. Tres semanas después de que Ortega desautorizara a sus delegados y anulara el acuerdo de acelerar la liberación de los presos políticos en el mes de mayo, los reos de conciencia siguen en la cárcel y las libertades públicas continúan conculcadas. El plazo establecido para la liberación de los presos políticos se vence este 18 de junio, pero el gobierno no ha dado muestra de voluntad para cumplir el acuerdo. En cambio, las protestas ciudadanas por la muerte del preso político Edi Montes Fraslin fueron igualmente reprimidas y se registraron algunas detenciones de ciudadanos en las inmediaciones de la Catedral de Managua.